Agradecer al alcalde de Bertocino y a los vecinos y vecinas que están aquí, pues que, bueno, nos acompañen en esta jornada en la que la Presidenta de la Diputación, el Consejero de Fuente de Mediamente, venimos a comprobar el trabajo que realiza una de las cuadrillas de trabajo dentro de ese plan de empleo forestal local, que es de la Diputación y de la Junta de Castilla y León también. Es decir, es una experiencia que empezó el año pasado, empezó una idea que, bueno, pues que consideramos necesaria, es que en ese plan de empleo local que la Junta de Castilla y León hace con las diputaciones, en virtud del cual, pues pone unos serie de fondos para emplear determinadas personas en trabajos de índole local y que las diputaciones lo organizan para los ayuntamientos, pues que tuviera una dimensión, una parte de ese plan, una dimensión forestal, que ayudará a la limpieza de las zonas periurbanas, las zonas exteriores a las localidades para que estuvieran más limpias por muchos motivos, primero por envejecimiento, como es esta zona que es una preciosidad y que merece la pena tenerla adecuadamente conservada, y segundo también por estar más protegidas de los fuegos, cuando hay un fuego, que las zonas que hay alrededor de los pueblos estén limpias para que los fuegos no se acerquen a los pueblos. Esa fue, digamos, la iniciativa de la Consejería de Fomento, la propuesta que hicimos a la Consejería de Empleo, que pone los fondos y finalmente se materializó en ese plan de empleo local, en materia forestal, que empezó el año pasado, en 2016. Yo tengo que, en primer lugar, agradecer muchísimo a las diputaciones, aquí tenemos la Presidenta de la Potencia Zamora, porque las diputaciones hicieron un papel enorme el año pasado. El plan de empleo forestal el año pasado lo hicimos un poco rápido, porque entraba el tiempo de verano y necesitamos tenerlo en marcha. Hicieron un gran trabajo porque la mayor parte del trabajo lo realizan las diputaciones, realizan las labores de coordinación con los ayuntamientos, proveen a las brigadas de material, junto con la colaboración de los ayuntamientos, en algunos casos, de vehículos. Por lo tanto, hacen un gran trabajo de organización, de coordinación y también económico, porque las diputaciones ponen 1,8 millones de euros en este plan y la Junta pone 3,3 millones de euros para este plan. Por lo tanto, es un esfuerzo conjunto, que son 5,1 millones de euros el año pasado, 5,1 millones de euros este año. ¿Qué conseguimos con ello? Pues crear 59 brigadas el año pasado, que emplearon a 334 personas, que tuvieron durante seis meses un trabajo estable, a jornada completa, para realizar estas labores. Y lo que ha permitido, pues bueno, realizar numerosísimas 36.000, 36.000 jornales de trabajo durante toda esa época y colaborar con mil y pico ayuntamientos, 1.570 localidades que se vieron beneficiadas por la actuación de estas cuadrillas. Unas cuadrillas equipadas, que la componen entre 5, 6, 7 trabajadores, con un capataz, con técnicos que coordinan esas labores durante la actuación, durante los seis meses, y con un resultado que nos ha parecido que ha sido extraordinario. Zamora, pues tiene este año una colaboración muy relevante, porque además, bueno, pues ha aportado una cantidad importante económica, junto con la de la Junta, para que esas cuadrillas, esas ocho cuadrillas y 45 trabajadores, pues hagan trabajos como los que estamos viendo, que hacen aquí y que es lo que venimos a ver. En cuanto a las peticiones del alcalde, pues sin duda ninguna son muy razonables, muy lógicas, y bueno, pues tendremos las administraciones que analizar la forma de atenderlas, tanto esa playa fluvial que reclama, como ese adecentamiento del camino. En definitiva, tenemos que trabajar todos para que lugares como este, que realmente es una maravilla, pues colaboren a que la vida en los pueblos sea más amable, más agradable, y por lo tanto retengamos la población y la población y el medio rural, la defensa del medio rural, esté a salvo. Por lo tanto, esa es la idea, y bueno, agradecer al Delgado Territorial, que está aquí, al autorrepresentante, vicepresidente de la Diputación, y bueno, pues a todos vosotros que lo podáis poner en los medios. Gracias. 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 Gracias.